Vamos avanzando en esto que dicen los de Carraralga Algo que ya está sonando Copa Trap House Sounds Copa Rai Breaker, Alemán Viejo Grupo de los solicitados, échale con baby Márquenle Hoy se escucharon las guitarras Y el muchacho adere con la banda De nuevo se encuentran en el rafas Misteando con la cerveza helada Prepárense que la noche es larga Trágame whisky y la lavada Toquen el corrido de la plebada Esta raza es de carrera larga El Pepe llegó con varias damas Nunca falta en las desveladas Siempre tendrá todo el apoyo Porque andar de pilas es su modo El de Ergar tiene whisky en la mano Y con amigos anda brindando Y con salada y de sangre fina En parrandas trae su tiro arriba Qué bonito es lo bonito El hombre lo tiene ya de dicho Cinco, siete, la trae bien fajada Félix de la vida Félix de la vida andará En los santos los miran paseando Con el Sammy tienen el respaldo Andan listos para esta noche Se ponen de pirate en el desorden Se acabó la nota del corrido Faltan parientes y gran amigos Y hace tiempo de irse a la casita A seguirle unos cuantos días Los solicitados y Cervantes Porque saben lo que más agrade